Como les digo, amigas y amigos, este es uno de los lugares a los que los voy a traer a la gente que participe en este viaje turístico cinematográfico para que conozcan, para que disfruten de hecho este paisaje natural fue utilizado en la película del zorro de allá que salió por el 94, 96, no recuerdo que fecha allá si ven una cueva ahí usaron como escenario, como locación algunas escenas de la película del zorro en el sal de Antonio Banderas